Lo que estamos solicitando es la recategorización. Nosotros llevamos a cabo tareas como profesionales. Somos parte del equipo multidisciplinario de la Oficina de Adopciones y no cobramos como profesionales, no cobramos antigüedad. Tenemos un sueldo que ronda los 30.000 pesos y llevamos a cabo tareas como profesionales. Y el reclamo es que nos recategoricen. Este es un pedido que se viene haciendo desde hace tiempo ya. ¿Cuál es la respuesta que tienen por parte de las autoridades? Hubo un compromiso de poder concretar un expediente y estamos a la espera porque se había puesto un plazo de 60 días, tengo entendido. Pero bueno, hubo un mes en el que no tuvimos ninguna novedad, ni siquiera se nos facilitó el número del expediente para ver en qué estado estaba ese trámite. Y el reclamo tiene que ver con eso, con la demora que hay. Porque hay un compromiso de la provincia, pero bueno, no se está cumpliendo. En la Oficina de Adopciones se hace la evaluación psicológica y socioambiental de los aspirantes a adopción para su incorporación en el registro único. Y además se hace la articulación para supervisar las vinculaciones de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estado de adoptabilidad para su integración a las familias. ¿Cuántos son los trabajadores en esta situación que necesitan la recategorización? En esta situación somos solamente mi compañera que es trabajadora social y yo que soy psicóloga. Los demás están categorizados como corresponde. Es un reclamo que viene de hace larga data, desde el 2019 por la recategorización de algunos compañeros, lo cual el gobierno se había comprometido a realizar. Nunca se cumplió por la pandemia, por esas situaciones, y en el 2021 se abrió un nuevo expediente. En teoría, todos estos compañeros iban a estar recategorizados en 60 días. Ese plazo se cumple ahora el 5 de octubre y tenemos conocimiento que el expediente se ha movido una sola vez, o sea que es imposible que salgan para el 5 de octubre las recategorizaciones de los compañeros del servicio. Gracias por ver el video.